Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar imágenes de Transformers Studio Series Bumblebee de la película de Bumblebee o en otras palabras B127 como se le conoce en ese film y bueno, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a Bumblebee en su modo robot y podemos ver que su mano derecha es reemplazada por un cañón bueno, y acá podemos ver que está haciendo una pose a lo James Bond con su cañón que reemplaza la mano y acá podemos verlo en modo vehículo, el cual es una especie de vehículo Cybertroniano y acá podemos verlo en modo vehículo también, visto de frente y desde el costado izquierdo acá podemos verlo en primer plano bueno, acá podemos verlo con su brazo transformado en un cañón y acá podemos verlo junto a su escenario y bueno, finalmente esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, camifuera, chao y bueno, todo el tema